¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK, nuevamente ARK de batalla. Hoy estamos para enfrentar dos dinosaurios que hemos visto muchas veces peleando en ARK y lo vemos muy comúnmente peleando en nuestras praderas de nuestra isla. Estamos hablando ni más ni menos que del T-Rex contra el Ankylosaurus, dos animales que si bien de tamaño son muy distintos y aparentemente de fuerza también, el Pecañajo, el Ankylos realmente tiene mucho que decir, a pesar de su aspecto pequeño y su aspecto así como más débil, bueno, débil entre comillas, porque fijaos los cuernos y los pinchos que tiene, ¿no? Y fijaos la cola, o sea, es brutal. O sea, esta cola tiene que pegar unos castañazos que no veas, mira, izquierda, derecha. El caso es que este combate lo vemos muy comúnmente en ARK y así que me ha llevado a ponerlo a prueba y a enfrentarlos un poco. Así que vamos a enfrentarlos y vamos a ver cómo va el tema. Quiero aclarar una cosa porque os lo he leído en los comentarios y estáis un poco equivocados. En estos combates, en este entorno, en este single player, lo tengo configurado de modo que las estadísticas sean 1-1, o sea, no esté nerfeada como las nerfearon cuando se domesticaban. Eso se hace incluyendo en el archivo game.ini un parámetro que ajusta, fuerza al juego a usar unas estadísticas igualadas, o sea, tú le puedes poner lo que quiera que sea cada estadística, es como si cada punto de nivel que tenga un dinosaurio quieres que valga 10. El equivalente a 10 niveles, pues lo mismo. Al quitar el punto de nerfeo, al quitar el nerfeo, lo pones a 1 y equivale a un punto, que es lo antiguo, y es lo que equivale, de hecho, a los salvajes. Así que equivale al combate igual que están haciendo los salvajes, ¿vale? O sea, los niveles que tiene el domesticado equivalen a los mismos niveles que tienen los salvajes. Aclarado esto, diferencias aparte, teniendo en cuenta que ARK, cuando expones un dinosaurio es distinto, etcétera, etcétera, vamos a enfrentarlos y vamos a ver qué pasa cuando se enfrenta uno contra uno el T-Rex y el Ankylo. Bien, lo vamos a soltar en 3, en 2, en 1, y allí va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y empieza el combate. ¡Wow, chaval! Parece que el T-Rex empieza a empujar al Ankylo sin parar, parece que la mordida que tiene el T-Rex es buena, pero ya tiene daño en el cuello. Es brutal lo que pega los Ankylo. Ahora está empezando a pegar el Ankylo. Y veis que es que no consigue pegar, fijaos. Por cada 2 mordiscos que pega el Rex, el Ankylo da un golpe. Ojo al tema ese, ¿eh? El empujón del Rex creo que hace mella en el Ankylo, pero el Ankylo aún no tiene apenas daño y el T-Rex ya empieza a verse el daño en el cuello. Sabéis que ese es uno de los grandes daños que tiene, que podemos verle. Hasta que no lo tenga en la cara marcada sabemos que va bastante bien. El Ankylo ya tiene daño también en el cuerpo. Está empezando a crecer el daño, pero ya tiene daño en la cara el T-Rex. Parece que de momento va a ganar el Ankylo. Tiene toda la pinta que va a ganar el Ankylo. Sí, va a ganar seguro el Ankylo y además por paliza. 1 vs 1, de momento gana el Ankylo. Y eso que da la sensación que golpea dos veces el T-Rex y una vez el Ankylo. Ha sido sencillamente bestial. Fijaos, eh. Ahí lo tenéis. Ojo, que a lo mejor está el tema mucho más igualado de lo que parece. Está el tema mucho más igualado de lo que parece. ¿Quién ganará? Yo creo que al Rex le queda un golpe o dos como máximo. Otro más. Ojo al Ankylo. Ojo al Rex. Ojo. Otro golpe. Ojo que puede caer cualquiera, eh. Puede caer cualquiera en cualquier momento. Y cayó el Rex. ¿Por qué poco? Vamos a ver cuánto le ha quedado el Ankylo. ¡Se ha quedado a 15 de vida! ¡Se ha quedado a 15 de vida! ¡Ha sido brutal! ¡A 15 de vida se ha quedado, tíos! ¡Impresionante! ¡Sencillamente impresionante! ¡Ja, ja! Viajadores de Rex. ¿Cómo se ha quedado? Por muy poco ha ganado el Ankylo. Un combate muy igualado. ¿Os habéis dado cuenta de cuando golpeaba el Rex? Golpeaba dos veces y el Ankylo conseguía golpear una. Esa ha sido la clave del combate. El empujón del Rex. Ha sido lo que lo ha igualado. Porque sinceramente yo pensaba que el Ankylo iba a ganar por muchísimas ventajas. Bien. Primer combate muy igualado. Vamos a poner más fichas en el terreno de combate. Vamos a poner más Ankylos y más T-Rex. Y a ver qué pasa cuando se enfrentan en una manada. Bien. Segundo round. Ankylo contra T-Rex. Cuatro versus cuatro. ¿Quién ganará en esta ocasión? Yo tengo la sensación que a más unidades pongamos el T-Rex va a empezar a tener ventaja solamente por el daño en AOE que hace. Y ahora van a ser cuatro T-Rex lo que van a empujar. Pero bueno. Cuatro contra cuatro. Mismas unidades. Vamos a ver qué pasa cuando lo soltamos. Lo soltamos en tres. En dos. En uno. ¡Yee! Y allí van. Mira, mira, mira. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Fijaos, eh. Ojo que el tema quizás esté un poco sorprendido con este tema. Porque están pegando los Ankylos bastante, bastante daño a los T-Rex. Y yo pensaba que iban a ganar los T-Rex por mucho parece. Parece ser que es al contrario. Los Ankylos tienen más ventaja a más son. Y los T-Rex de desventaja no puede ser. Pues yo estaba convencido de lo contrario. Fijaos, eh. Ahora mismo el tema está súper, súper igualado. Voy a frenarlo un poco para ver un poco el combate, cómo va. Ahí los vemos. Fijaos que tienen los T-Rex bastante daño. Y los Ankylos están prácticamente enteros. Fijaos. Aquellos dos han ido con un Ankylo allí. Que supongo que es el Ankylo que más daño va a tener. Así que quizás el combate depende de lo que hagan aquellos dos dinosaurios. Y todo lo que estos consiguen hacer daño. Porque fijaos cómo está el tema. ¡Buah, chaval! Está siendo súper igualado. Pero los T-Rex llevan las de perder de momento. Y ahí empiezan de nuevo. De momento se está dividiendo el combate muchísimo. Aquellos T-Rex ya han acabado con el Ankylo y vuelven al combate de nuevo para terminar el trabajo. Ha caído un T-Rex. Quedan dos Ankylos. Quedan tres Ankylos. Ese está allí peleándose con el otro. Vamos a ver. Allí parece que el Ankylo aquel va a morir. Aquel T-Rex va a estar en pie. ¡Uoh! Qué igualado está todo. Está súper igualado. Igual que en la ronda uno, eh. ¿Quién ha caído? Ha caído el Ankylo. Allí ha caído el Ankylo. Quedan dos Ankylos y tres T-Rex. Dos Ankylos y tres T-Rex. Aquel T-Rex vuelve. ¡Buah! Fijaos, eh. Impresionante cómo va el tema. Ese Ankylo va a perder con el T-Rex, parece. Y ese también. Parece que van a ganar los T-Rex, pero por muy poco. Está siendo un combate súper igualado. Fijaos. Ese Ankylo ya ha caído. Y obviamente tres T-Rex contra un Ankylo. ¡Buah! Acabaron aquí ya para merendarse. Meriendan al compañero. ¿Por qué no? Y han ganado los T-Rex. Eso sí. Por muy, muy, muy poco. Diría yo, ¿vale? Juro que yo cuando empezó el combate pensaba que iba a ganar de los Ankylos por mucho. Porque empezaron a ganar muchísima ventaja. Pero cuando los T-Rex los separaron, el combate se decidió totalmente para los T-Rex. Los han dividido y han hecho un focus brutal. Si bien este T-Rex, por ejemplo, está casi muerto. Ese está muy tocado, pero aquel está bastante entero. Pero bueno. Vamos a complicar un poco más el combate. Vamos a poner más actores en el terreno de combate. Y a ver qué pasa cuando se enfrentan. Bien, siguiente round. Ocho versus ocho. Otro ocho T-Rex contra ocho Ankylos. ¿Quién ganará este round? De momento vamos uno a uno. Uno para el Ankylos. Otro para el T-Rex. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan ocho de cada especie en un combate a muerte. Vamos a prepararlos. Vamos a soltarlos. Los soltamos en tres. En dos. En uno. Y ahí va. Míralos Ankylos. Míralos Ankylos. Ahí va para el combate. Hay ventaja. Yo creo que los T-Rex tienen mucha ventaja en este combate. Porque es normal. De hecho lo voy a frenar un poco para que lo veamos un poco más lento. Voy a ponerlo en cuatro. Ahí estamos. Vemos el combate como está mucho más igualado. Ya los T-Rex nuevamente han hecho lo mismo. Fijaos arriba. Han separado a un Ankylo. Y ahí los T-Rex están. ¿Ves? Dos han ido con ese Ankylo. Con lo cual el focus de ese Ankylo va a ser brutal. En bien aquí ya hay dos T-Rex. Están muy tocados. Ya tienen el daño en la cara. Recordad. Ese daño en la cara es muerte. Ya le queda muy poco de vida. Y hay Ankylos también muy dañados. Solamente hay un Ankylo con mucho daño. De momento solamente vemos un solo Ankylo con muchísimo daño. Los demás están más o menos bien. Ese T-Rex va a caer ya. O sea, está recibiendo una paliza brutal. Ahí lleva golpe. Lleva otro golpe. Y van a empezar a caer los T-Rex. Voy a subir un poco la velocidad. Ahí lo vemos. El primer T-Rex fuera. Ojo al tema. El segundo y el tercero van a caer los T-Rex. Ya ponen la velocidad normal ya. Porque esto está más decantado. Velocidad normal. Ahí lo vemos. Vamos. Ojo. Los Ankylos que están a punto de caer algunos. Hay dos que están muy dañados. Otro T-Rex fuera. Dos T-Rex fuera. Tres T-Rex fuera. Vuelven los que han matado el Ankylos. Es solitario. Vamos. Otro. Otro. Uuuh. Dos T-Rex. Quedan dos T-Rex para los Ankylos. Pero parece que los Ankylos tienen las de ganar. Quedan cinco Ankylos contra dos T-Rex. Uuuh. Ese T-Rex ya está jodido. Uno que cae. Uno que... Uuuh. Otro que ha caído. Queda solamente uno. Un T-Rex para cinco Ankylos. Estás muerto, amigo. Y ha muerto el T-Rex. Sí, señor. Cinco Ankylos han quedado en pie contra los T-Rex. Empezó bien el tema para el T-Rex. Se paró la manada de Ankylos y se llevaron a uno focuseando los dos T-Rex. Eso fue bueno. Pero al final los Ankylos obviamente han empezado a dar caña y el focus ha caído bien. Y al final han acabado ganando. Si bien veis el daño de los Ankylos. Hay dos o tres, dos, que están prácticamente muertos, sino casi muertos. Impresionante. Sencillamente impresionante. Este combate yo creo que es el más igualado hasta el momento de todos los que hemos hecho. Por lo menos la sensación que yo tengo. Vamos a crear dos grandes ejércitos. Un gran combate en el que nos enfrentemos al Ankylo contra el T-Rex. Bien. Combate final. Dos ejércitos inmenso. Ankylo contra T-Rex. De momento el Ankylo gana dos contra uno contra el T-Rex. Mira que el tío se ve imponente y súper grande. Pero parece que los pinchos del Ankylo hacen bastante bueno. Por lo más aparte, parece que el tamaño importa mucho. El focus que hacen es muy bueno. Y de momento han tenido bastante suerte también, es verdad. Vamos a enfrentarlos y vamos a ver qué pasa cuando enfrentamos estos dos ejércitos inmensos en combate a muerte. Voy a ponerlo a cámara lenta en el inicio, ¿vale? Más que nada para tener claro y ver un poco más el inicio del combate. Porque si no se van a dispersar a toda leche. Porque se van a empujar por todos lados, ¿vale? Así que al principio lo vamos a ver todo a cámara lenta. Voy a ponerlo a cámara lenta. Voy a ponerlo a la mitad de velocidad. Bien. Lo soltamos en tres. En dos. En uno. Y allí van. ¡Wow! Fijaos. Ahí va el inicio del combate. Ahí arriba ya se están dando caña. Aquí abajo todavía no. La línea de T-Rex todavía se mantiene bastante. Pero ahí arriba, ojo, se han aglutinado muchos Ankylos juntos. Y eso seguro que está haciendo un focus bestial. Ojo al tema porque parece que el tema de momento está bastante, bastante igualado como en los combates anteriores. Fijaos, ¿eh? Hay un Rex que está pegando ahí en la espalda. Hay un Ankylos suelto que se ha saltado a la línea de Ankylos. Los Rexes ya destalados tienen bastante daño. Pero en aquel lado los Rexes todavía están muy bien. Ojo al tema porque quizás se está decidiendo el combate. Porque aquel grupo de Rexes están muy, muy enteros todavía. Y los Ankylos aquí están aguantando todavía bastante bien. A pesar de que hay una gran varamunta de Rex pegando. Vamos a aumentar la velocidad. Velocidad normal ahora mismo. Fijaos ahí el combate como está. Hay un Rex que está a punto de caer ya. Hay un Rex a punto de caer aquí a la izquierda. Lo tenemos aquí. El primero de aquí está a punto de caer. Hay mucho daño en los Rexes. Y en los Ankylos. Aquí va a caer ya el primer Ankylo. ¡Wow! No tengo ni idea de cómo va el combate. Ese T-Rex se ha ido. Ya dicen. Yo paso de combate. Que me están dando la paliza y me piro. Hay uno que se ha rendido. Es la primera vez que pasa. Los Ankylos están empezando a caer. Están empezando a caer los Ankylos. Están empezando a caer. ¡Wow! Y ganan los T-Rex. Van a ganar los T-Rex esta vez. Ahora vuelve. Ahora vuelve. No quería pelear. Ganan los T-Rex. Han ganado los T-Rex esta vez. Y por mucho el combate final de esta arena de hoy. La verdad es que ha sido bastante imponente. Están muy enteros todos. Hay algunos que están teniendo bastante daño. Hay dos o tres. Dos, tres. Tres que tienen bastante daño. Le quedarán menos de 500 de vida. Pero los demás están muy muy enteros. A pesar de que el ejército estaba igualado en unidades. Entonces se ve que el combate final es mucho daño el que hacen los T-Rex juntos para lo que tenían que soportar los Ankylos. En fin. Un combate muy volado y una arena muy volada. Hay que decirlo. Bien. Hasta aquí la arena de hoy de T-Rex contra Ankylosaurus. Esta vez y por primera vez considero que es un empate técnico el combate entre estos dos animales. El Ankylos ha ganado unos combates. El T-Rex ha ganado otro. Y sinceramente según como fuéramos cambiando las condiciones el combate iba a ir para un lado o para otro. Pero igualdad de condiciones hay que decir que el Ankylos ha ganado en unas ocasiones. El T-Rex ha ganado en otras. Y la verdad es que no veo claro un ganador o alguien que domine con bastante soltura. Cuando ha sido combate final del ejército que ha habido mucho dinosaurio el T-Rex ha ganado mucha ventaja. Es cierto que cuando las manadas han sido más pequeñas el Ankylos ha pegado mucho mucho al T-Rex. Así que el tema está yo creo bastante igualado teniendo en cuenta el factor estadístico de las estadísticas que son aleatorias cada vez que generamos un dinosaurio. En fin, creo que lo justo hoy es que teníamos la victoria por así decirlo. Un empate técnico al T-Rex y al Ankylos porque se lo han merecido porque han luchado los dos como auténticos jabatos. En fin, espero que lo haya pasado bien, que de lo que se tratan estos vídeos. Espero que os haya parecido divertido. Como siempre digo, suscribiros al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hoy, empate técnico entre Estaduos Bestias. Impresionante. ¿Dónde el Rex? Creo que hace mella en el Ankylo, pero el Ankylo aún no tiene apenas daño y el T-Rex ya empieza a verse el daño en el cuello. Sabéis que ese es uno de los grandes daños que tiene que podemos verle. Hasta que no lo tenga la cara marcada sabemos que va bastante bien. El Ankylo ya tiene daño también en el cuerpo. Está empezando a crecer el daño, pero ya tiene daño en la cara el T-Rex. Parece que de momento va a ganar el Ankylo. Tiene toda la pinta que va a ganar el Ankylo. Sí, va a ganar seguro el Ankylo y además por paliza. Uno versus uno. De momento gana el Ankylo. Y eso que da la sensación que golpea dos veces el T-Rex y una vez el Ankylo. Ha sido sencillamente bestial. Fijaos, ¿eh? Ahí lo tenéis. Ojo, que a lo mejor está el tema mucho más igualado de lo que parece. Está el tema mucho más igualado de lo que parece. ¿Quién ganará? Yo creo que al Rex le queda un golpe o dos como máximo. Otro más. Ojo al Ankylo. Ojo al Rex. Ojo. Otro golpe. Ojo que puede caer cualquiera, ¿eh? Puede caer cualquiera en cualquier momento. Y cayó el Rex. ¿Por qué poco? Vamos a ver cuánto le ha quedado el Ankylo. ¡Se ha quedado a 15 de vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha quedado a 15 de vida! ¡Ha sido brutal! A 15 de vida se ha quedado, tíos. Impresionante. Sencillamente impresionante. ¡Ja, ja, ja! Viajadores del Rex. ¿Cómo se ha quedado? Por muy poco ha ganado el Ankylo. Un combate muy igualado. ¿Os habéis dado cuenta de cuando golpeaba el Rex? Golpeaba dos veces y el Ankylo conseguía golpear una. Esa ha sido la clave del combate. El empujón del Rex. Ha sido lo que lo ha igualado. Porque sinceramente yo pensaba que el Ankylo iba a ganar por muchísimas ventajas. Bien, primer combate muy igualado. Vamos a poner más fichas en el terreno de combate. Vamos a poner más Ankylos y más T-Rex. Y a ver qué pasa cuando se enfrentan en una manada. Bien, segundo round. Ankylo contra T-Rex. 4 vs 4. ¿Quién ganará en esta ocasión? Yo tengo la sensación que a más unidades pongamos el T-Rex va a empezar a tener ventaja solamente por el daño en AOE que hace. Y ahora van a ser 4 T-Rex lo que van a empujar. Pero bueno, 4 contra 4. Mismo unidades. Vamos a ver qué pasa cuando lo soltamos. Lo soltamos en 3, en 2, en 1. ¡Yay! Y allí van. Mira, mira, mira. ¡Oh! Fijaos, eh. Ojo que el tema quizás esté un poco sorprendido con este tema. Porque están pegando los Ankylos. Bastante, bastante daño. De momento vamos 1-1. Uno para el Ankylo. Otro para el T-Rex. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan 8 de cada especie en un combate a muerte. Vamos a prepararlos. Vamos a soltarlos. Lo soltamos en 3. 3, en 2, en 1. Y allí van. Mira los Ankylos, mira los Ankylos. Ahí van para el combate. ¡Yay! Hay ventaja. Yo creo que los T-Rex tienen mucha ventaja en este combate. Porque es que es normal. De hecho, lo voy a frenar un poco para que lo veamos un poco más lento. Voy a ponerlo en 4. Ahí estamos. Vemos el combate como está mucho más igualado. Ya los T-Rex nuevamente han hecho lo mismo. Fijaos arriba. Han separado a una Ankylo. Y ahí los T-Rex están. ¿Ves? Dos han ido con el Ankylo. Con lo cual el focus de ese Ankylo va a ser brutal. En bien aquí ya hay dos T-Rex. Están muy tocados. Ya tienen el daño en la cara. Recordad, ese daño en la cara es muerte. Ya le queda muy poco de vida. Y hay Ankylos también muy dañados. Solamente hay un Ankylo con mucho daño. De momento solamente vemos un solo Ankylo con muchísimo daño. Los demás están más o menos bien. Ese T-Rex va a caer ya. O sea, está recibiendo una paliza brutal. Ahí lleva golpe. Lleva otro golpe. Y van a empezar a caer los T-Rex. Voy a subir un poco la velocidad. Ahí lo vemos. El primer T-Rex fuera. Ojo al tema. El segundo y el tercero van a caer los T-Rex. Ya ponen la velocidad normal ya. Porque esto está más decantado. Velocidad normal. Ahí lo vemos. Vamos. Ojo. Los Ankylos que están a punto de caer algunos. Hay dos que están muy dañados. Otro T-Rex fuera. Dos T-Rex fuera. Tres T-Rex fuera. Vuelven los que han matado el Ankylos. Es solitario. Vamos. Otro. Otro. Uh. Dos T-Rex. Quedan dos T-Rex para los Ankylos. Pero parece que los Ankylos tienen las de ganar. Quedan cinco Ankylos contra dos T-Rex. Buah. Ese T-Rex ya está jodido. Otro. Uno que cae. Uno que... Uh. Otro que ha caído. Y queda solamente uno. Un T-Rex para cinco Ankylos. Estás muerto, amigo. Y ha muerto el T-Rex. Sí, señor. Cinco Ankylos han quedado en pie contra los T-Rex. Empezó bien el tema para el T-Rex. Se paró la manada de Ankylos. Y se llevaron a uno. Focuseando los dos T-Rex. Eso fue bueno. Pero al final los Ankylos, obviamente, han empezado a dar caña. Y el Focus ha caído bien. Y al final han acabado ganando. Pero si bien veis el daño de los Ankylos. Hay dos o tres. Dos. Que están prácticamente muertos. Si no, casi muertos. Impresionado. Los T-Rex. Y yo pensaba que iban a ganar los T-Rex. Por mucho parece. Y parece ser que es al contrario. Los Ankylos tienen más ventaja. Más son. Y los T-Rex tienen desventaja. No puede ser. Pues yo estaba convencido de lo contrario. Fijaos, eh. Ahora mismo el tema está súper, súper igualado. Voy a frenarlo un poco. Para ver un poco el combate. Cómo va. Ahí los vemos. Fijaos que tienen los T-Rex bastante daño. Y los Ankylos están prácticamente enteros. Fijaos. Aquellos dos han ido con un Ankylo allí. Que supongo que es el Ankylo que más daño va a tener. Así que quizás el combate depende de lo que hagan aquellos dos dinosaurios. Y todo lo que estos consiguen hacer daño. Porque fijaos cómo está el tema. Buah, chaval. Está siendo súper igualado. Pero los T-Rex llevan las de perder de momento. Y ahí empiezan de nuevo. De momento se está dividiendo el combate muchísimo. Aquellos T-Rex ya han acabado con el Ankylo. Y vuelven al combate de nuevo. Para terminar el trabajo. Ha caído un T-Rex. Quedan dos Ankylos. Quedan tres Ankylos. Ese está allí peleándose con el otro. Vamos a ver. Allí parece que el Ankylo aquel va a morir. Aquel T-Rex va a estar en pie. ¡Uuuh! Qué igualado está todo. Está súper igualado. Igual que en la ronda uno, ¿eh? ¿Quién ha caído? Ha caído el Ankylo. Allí ha caído el Ankylo. Quedan dos Ankylos y tres T-Rex. Dos Ankylos y tres T-Rex. Aquel T-Rex vuelve. ¡Uuuh! Fijaos, ¿eh? Impresionante cómo va el tema. Ese Ankylo va a perder con el T-Rex, parece. Y ese también. Parece que van a ganar los T-Rex, pero por muy poco. Está siendo un combate súper igualado. Fijaos. Ese Ankylo ya ha caído. Y obviamente tres T-Rex contra un Ankylo. ¡Buah! Acabaron aquí ya para merendarse. Meriendan al compañero, ¿por qué no? Y han ganado a los T-Rex. Eso sí. Por muy, muy, muy poco, diría yo, ¿vale? Juro que yo cuando empezó el combate pensaba que iban a ganar de los Ankylos por mucho. Porque empezaron a ganar muchísima ventaja. Pero cuando los T-Rex los separaron, el combate se decidió totalmente para los T-Rex. Los han dividido y han hecho un focus brutal. Si bien este T-Rex, por ejemplo, está casi muerto. Ese está muy tocado, pero aquel está bastante entero. Pero bueno, vamos a complicar un poco más el combate. Vamos a poner más actores en el terreno de combate y a ver qué pasa cuando se enfrenta. Bien, siguiente round. Ocho versus ocho. Otro ocho T-Rex contra ocho Ankylos. ¿Quién ganará este round? Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK. Nuevamente, ARK de batalla. Hoy estamos para enfrentar dos dinosaurios que hemos visto muchas veces peleando en ARK. Y lo vemos muy comúnmente peleando nuestras praderas en nuestra isla. Estamos hablando ni más ni menos que del T-Rex contra el Ankylosaurus. Dos animales que si bien de tamaño son muy distintos y aparentemente de fuerza también. El Pecañajo, el Ankylos, realmente tiene mucho que decir. A pesar de su aspecto pequeño y su aspecto así como más débil. Bueno, débil entre comillas. Porque fijaos los cuernos y los pinchos que tiene, ¿no? Y fijaos la cola, o sea, es brutal. O sea, esta cola tiene que pegar unos castañazos que no veas. Mira, izquierda, derecha. El caso es que este combate lo vemos muy comúnmente en ARK. Y así que me ha llevado a ponerlo a prueba y a enfrentarlos un poco. Así que vamos a enfrentarlos y vamos a ver cómo va el tema. Además, quiero aclarar una cosa porque os lo he leído en los comentarios y estáis un poco equivocados. En estos combates, en este entorno, en este single player, lo tengo configurado de modo que las estadísticas sean 1-1. O sea, no esté nerfeada como las nerfearon cuando se domesticaban. Eso se hace incluyendo en el archivo game.ini un parámetro que ajusta, fuerza al juego a usar unas estadísticas igualadas. O sea, tú le puedes poner lo que quiera que sea cada estadística. Es como si cada punto de nivel que tenga un dinosaurio quieres que valga 10. El equivalente a 10 niveles, pues lo mismo. Al quitar el punto de nerfeo, al quitar el nerfeo, lo pones a 1 y equivale a un punto, que es lo antiguo. Y es lo que equivale, de hecho, a los salvajes. Así que equivale al combate igual que están haciendo los salvajes. O sea, los niveles que tiene el domesticado equivalen a los mismos niveles que tienen los salvajes. Aclarado esto, diferencias aparte, teniendo en cuenta que ARK cuando expones un dinosaurio es distinto, etc. Vamos a enfrentarlos y vamos a ver qué pasa cuando se enfrenta uno contra uno el T-Rex y el Ankylo. Bien, lo vamos a soltar en 3, en 2, en 1, y ahí va. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y empieza el combate. ¡Wow, chaval! Parece que el T-Rex empieza a empujar al Ankylo sin parar. Parece que la mordida que tiene el T-Rex es buena, pero ya tiene daño en el cuello. Es brutal lo que pega los Ankylo. Ahora está empezando a pegar al Ankylo. Hay veces que no consigue pegar, fijaos. Por cada 2 mordiscos que pega el Rex, el Ankylo da un golpe. ¡Ojo al tema ese, eh! El empujante, sencillamente impresionante. Este combate yo creo que es el más igualado hasta el momento de todos los que hemos hecho. ¡Pum! Por lo menos la sensación que yo tengo. Vamos a crear 2 grandes ejércitos, un gran combate en el que nos enfrentemos al Ankylo contra el T-Rex. ¡Bien! Combate final. 2 ejércitos inmenso. Ankylo contra T-Rex. De momento el Ankylo gana 2 contra 1 contra el T-Rex. Mira que el tío se ve imponente y súper grande, pero parece que los pinchos del Ankylo hacen bastante. Bueno, por lo menos aparte, parece que el tamaño importa mucho. El focus que hacen es muy bueno y de momento han tenido bastante suerte también, es verdad. Vamos a enfrentarlos y vamos a ver qué pasa cuando enfrentamos estos 2 ejércitos inmensos en combate a muerte. Voy a ponerlo a cámara lenta en el inicio, ¿vale? Más que nada para tener claro y ver un poco más el inicio del combate porque si no se van a dispersar a toda leche porque se van a empujar por todos lados, ¿vale? Así que al principio lo vamos a ver todo a cámara lenta. Voy a ponerlo a cámara lenta, voy a ponerlo a la mitad de velocidad. Bien. Lo soltamos en 3, en 2, en 1 y ahí van. ¡Wow! Fijaos, ahí va el inicio del combate. Ahí arriba ya se están dando caña. Aquí abajo todavía no. La línea de T-Rex todavía se mantiene bastante, pero ahí arriba, ojo, se han aglutinado muchos Ankylos juntos y eso seguro que está haciendo un focus bestial. Ojo al tema porque parece que el tema de momento está bastante igualado como en los combates anteriores. Fijaos, ¿eh? Hay un Rex que está pegando ahí en la espalda. Hay un Ankylos suelto que se ha saltado a la línea de Ankylos. Los Rexes ya de este lado tienen bastante daño, pero en aquel lado los Rexes todavía están muy bien. Ojo al tema porque quizás se está decidiendo el combate porque aquel grupo de Rexes están muy, muy enteros todavía. Y los Ankylos aquí están aguantando todavía bastante bien, a pesar de que hay una gran varamunta de Rexes pegando. Vamos a aumentar la velocidad. Velocidad normal ahora mismo. Fijaos ahí el combate como está. Hay un Rex que está a punto de caer ya. Hay un Rex a punto de caer aquí a la izquierda. Lo tenemos aquí. El primero de aquí está a punto de caer. Hay mucho daño en los Rexes. Y en los Ankylos. Aquí va a caer ya el primer Ankylo. ¡Wow! No tengo ni idea de cómo va el combate. Ese T-Rex ha ido... Ya dicen. Yo paso de combate y que me están dando la paliza y me piro. Hay uno que se ha rendido. Es la primera vez que pasa. Los Ankylos están empezando a caer. Están empezando a caer los Ankylos. Están empezando a caer. ¡Wow! Y ganan los T-Rex. Van a ganar los T-Rex esta vez. Ahora vuelve. Ahora vuelve. Lo quería pelear. Ganan los T-Rex.